Música Buenos días a todos, estamos aquí en la presentación de un nuevo jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club y se presenta aquí en las instalaciones de Grazalema Motor Skoda en Jerez y es Carlos el nuevo jugador, qué pasa, cómo estás, espero que triunfes en este equipo Muchas gracias Hola, buenos días a todos también y sobre todo agradecer a todos los que habéis venido y en especial a Skoda Razzalema Motor por dejarnos este maravilloso sitio donde podéis presentar a nuestro nuevo jugador, Carlos Álvarez que lo va a presentar mejor seguro el Jerez Deportivo, nuestro director deportivo Muchas gracias a todos Buenos días a todos, muchas gracias por esta asistencia y bueno, agradecer evidentemente a Grazalema por las instalaciones y bueno, metiéndome ya un poco meramente en el tema deportivo venimos a darle la bienvenida o mejor dicho el reencuentro con Carlito Álvarez futbolista al cual yo conozco a la perfección, he sido compañero de él lo conozco como futbolista, lo conozco como persona y en el momento de que vi la posibilidad nos dé un ápice en su contratación Tengo una fe ciega en él, no solo yo, el mismo entrenador, la afición y un jugador que dio rendimiento en este club, que dio rendimiento en el Jerez hace muchísimos años que ha dado un gran rendimiento en el último club en el cual ha estado y como director deportivo he intentado hacer un grandísimo equipo un equipo acorde al Jerez Deportivo Fútbol Club un equipo con aspiraciones, un equipo con una meta fija que es el ascenso jamás nos vamos a esconder en ese sentido y como tal pues he repetido una y otra vez que tenemos que tener a los mejores y en este caso he considerado que Carlos es un jugador que nos puede aportar muchísimo en todas las cosas porque lo hizo en futnúmero, lo hizo en su trayectoria y puede jugar de delantero, puede jugar en banda derecha, puede jugar de media punta el entrador me pidió también que necesitaba un delantero rápido, un delantero hábil, listo, vivo y evidentemente sacaste la reunión de Carlos y además entre otras muchas cosas pues bueno, yo vuelvo a repetir que lo conozco bien y yo he tenido muchas comunicaciones con él, sabe lo que quiero, sabe lo que queremos y evidentemente la respuesta a él ha sido siempre positiva, con ilusión también quiero recalcar que él pertenecía al Jerez Deportivo y antes de hacer cualquier movimiento llamé a Vicente para que me confirmara la situación del entrenador del jugador y él como entrenador director deportivo pues me lo confirmó y fue una relación cordial entre clubes y a raíz de ahí pues bueno, estamos muy contentos muy ilusionados en que entre todos consigamos este reto un reto que evidentemente hay que ir con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo con mucha implicación, muy serios pero yo considero que el equipo que se está montando tanto a nivel profesional, deportivo y personal creo que es acorde y es el 95% de lo que Edu llega como director deportivo y ejercista en la que quería a raíz de ahí, pues bueno, algunas impresiones de su llegada y a la rueda de prensa a las preguntas a él muchas gracias Hola, buenos días a todos yo, como bien dice Edu, las conversaciones que hemos tenido para volver aquí siempre fueron con una ilusión tremenda porque es verdad que yo tenía mucha ilusión por volver porque ya como ya saben yo salí de aquí no por el tema del club sino porque mi relación con el antiguo cuerpo técnico no eran buenas y me dolió marcharme pero bueno, tomé esa decisión y siempre quise volver y ahora con una mayor ilusión porque tenemos el reto y la obligación digamos de ascender que yo estoy convencido de que con la plantilla que ha hecho Edu se va a conseguir, vamos, seguro pues la verdad es que yo lo noto positivo porque he ganado en minutos la verdad que las temporadas que me he ido he jugado las temporadas enteras y quieras que no, para un jugador jugar una temporada entera coge experiencia y es verdad que en los últimos años en Málaga, en Albacete no tuve los minutos que quise tener y ahora en estos últimos años sí que, sí que, entonces creo que en experiencia he ganado mucho Digamos ha sido mi casa, aunque soy malagueño, pero ha sido mi casa, siempre he jugado en el Jerez y yo llegué a este club con una ilusión tremenda cuando se creó y creo que fueron años bonitos donde disfruté muchísimo, donde hice muy buenas amistades y donde tanto con la directiva como mis compañeros fueron una relación estupenda tuve que salir por motivos y cuando se me presentó la vuelta no lo dudé, vamos estoy súper contento Sí, hombre, además que yo lo tengo claro la verdad que cuando se me presentó la oportunidad de volver yo creo que lo del año pasado fue un accidente porque pienso que también había una plantilla buena pero bueno, es fútbol y muchas veces entras en una dinámica mala y pasa en primera, pasa en segunda, no van a pasar en esta categoría pero yo creo que este año no va a volver a pasar porque de errores se aprende y yo creo que la plantilla que está haciendo Edu creo que es mucho más competitiva creo, por los jugadores y pienso que no vamos a cometer esos errores No tengo la suerte de conocerlo personalmente, sí que me he enfrentado a él sé cómo trabaja, me he entrado y creo que es un profesional como la Copa de un Pino y sus números están en los clubes donde ha entrenado No, yo presión no tengo creo que jugar con presión al final te pasan malos momentos yo creo que el año pasado incluso en mi club hubo momentos en que no entraba la pelota y al final termina entrando yo creo que este año con los jugadores que hay si no entras creo que no hay que desesperarse hay que seguir intentándolo, intentando, intentando porque los partidos duran 94, 93 minutos y siempre cabe la posibilidad de hasta el último minuto marcar y yo creo que no va, yo creo que el equipo si la pelota no entra al principio creo que tiene que seguir intentándolo porque tiene jugadores para ello Yo creo que no, yo creo que Chapín es un estadio para disfrutar que vamos, yo lo que siempre he pensado además creo que Chapín está hecho para el gereno y yo creo que la gente se tiene que animar, que tiene que ir yo creo que la afición es una pieza clave también en la temporada que animen, que yo creo que ver Chapín con buena asistencia es mucho mejor para todos porque la gente que viene a Chapín y ve las gradas no está acostumbrado a eso y nosotros tenemos que estar acostumbrados y yo creo que para nosotros tiene que ser positivo jugar en Chapín ¡Suscríbete al canal!